Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Fede, profe de tenis del club. Hoy vamos a hacer un trabajito intermitente para mejorar la condición física para cuando volvamos a las canchas. Esperemos que sea pronto, pero mientras tanto, esto nos va a ayudar a que cuando volvamos a clase estemos en condiciones y no nos cansemos tan rápido. Obviamente que si lo hago un solo día no me va a alcanzar, así que hay que aprovechar los videos que está subiendo el club, a sus diferentes plataformas, e intentar seguir una rutina. Hacer un momentito para poder continuar con algo de actividad en este periodo de cuarentena. ¿Qué voy a necesitar? ¿Puedo usar la raqueta o no? Yo no la voy a usar. Tengo una alfombrita, toalla, agua y un cronómetro que lo vamos a poner para tener. Este trabajo intermitente que vamos a hacer son 8 ejercicios de 20 segundos por 20 segundos de descanso. Van a ser 4 series y la primera serie la vamos a usar para entrar en calor. O sea que lo vamos a hacer lento, tranquilo. Yo me marqué acá en el piso con 3 cintitas para tener referencia. Tengo mi botellita de agua. Puse de fondo las canchas del club para no extrañarla tanto. Así que vamos a arrancar. Esta primera serie es lenta. Después las otras las vamos a hacer un poquito más intensidad. Pongo el cronómetro para arrancar. 20 segundos y es salto de un lado al otro. ¿Sí? Con dos pies. Mirando hacia adelante. Ahí va. Está terminando. Uno. Bien. 20 segundos de descanso. Ahora ya vamos a arrancar. Desde este lado voy a ir a buscar un drive. ¿Sí? Voy a hacer el gesto sin la raqueta. Bueno, tengo tanto espacio. Si tengo más espacio lo puedo alargar. ¿Sí? Arrancamos. Llego. Hago el gesto y vuelvo. Esta primera serie. Tranquilo porque va a ser para entrar en calor. Y ahí se termina. En pausa. 20 segundos. Y lo vamos a hacer de revés. Puedo hacerlo a dos manos. O lo puedo hacer a una. ¿Sí? Y también lo podría hacer con la raqueta. Recuerden. Arrancamos. Tres. Dos. Uno. Voy. Pego. Y vuelvo. Ahí va. Bien. Tiempo. Ahora vamos a hacer cuarto ejercicio. Una vez de drive. Una vez de revés. ¿Sí? Nos preparamos. Cinco segundos. Tres. Dos. Uno. Y arrancamos. Vamos. Tiempo. 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 Recuerden que el objetivo no es mejorar la técnica. Sino mejorar la condición física. Pulsaciones. Próximo ejercicio. Salto en el lugar. Levanto brazos. Y abro las piernas. Tiempo. 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 Próximo. Vamos a hacer tríceps. Yo voy a aprovechar que tengo este mueble. Si no, puede ser que una silla, una mesita. Me voy a tomar acá. Extiendo. Y arrancamos. Dos. Uno. Bajo. Últimos segundos. Tiempo. Próximo ejercicio. Abdominales. Voy a poner una colchoneta. Una refombra. Lo que puedan y tengan. Botellita de agua. Y voy a levantar los pies. Por arriba de la botella. Abdominales. Zona baja. Trata de no tocar el piso. Tiempo. Próximo y último ejercicio. Un poco de espinales. Y. Me preparo. Voy a espirar. Hacia un lado y hacia el otro. Arranco. Últimos segundos. Tiempo. Tiempo. El objetivo sería. El objetivo sería. Mientras tomo. Acá. El botellito de agua. Mientras tomo un poquito de agua. Sería. Hacer en las próximas. Pies. Con más intensidad. Hacer. La mayor cantidad de repeticiones posibles. Bien. Vamos a darle vuelta. El cronómetro. Esperamos unos segundos. Antes de arrancar. Y ahora sí. Vamos a tratar de darle. Más intensidad. Arrancamos. Ahora. Vamos. El primer ejercicio. Ahí. Ahí. Tiempo. Vamos para el drive. Arranco. Recordá. Bueno. No es importante el gesto técnico. Sino. Mejorar la condición física. Y arranco. Ahí. Patino un poquito. Últimas. Tiempo. Lo hacemos con el revés ahora. Recupero. Tiempo. 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 Arrancamos. Tiempo. Tiempo Termino Grupero Yo en este caso tengo que ir controlando las pulsaciones Arrancamos, una de drive, una de revés Muy bien Recuperamos Cinco segundos Va Me perdí ahí Últimos segundos Cien minutos Dominio Cinco segundos Y arrancamos Trícel Tratamos a dar Intensidad Tiempo Dos Uno Pa Un Deu Tiempo 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 Y Tiempo 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 2 Preparo, espinales 2, 1 A Ahí terminamos la segunda serie Que sería la Primer serie que hicimos con un poquito más de Intensidad Estoy agitado Alta la pulsación Vamos a tomar un poquito de Agua, bajar En este minuto Y ahora vamos a seguir Ahí va Bien, seguimos Vamos a hacer la Tercer serie A ver si le podemos dar Más Continuidad Vamos a arrancar Vamos Miren Volvemos al Dry ahora Preparamos 5 7 Segundos 3 2 1 Y arrancamos 2 2 3 2 1 1 2 3 8 segundos, nos preparamos para el revés, 2, 1, va. Tratamos de hacer la mayor cantidad de repeticiones. Termino, aprovecho estos segundos, vamos una de drive, una de revés, 2, 1, va. Tratamos de hacer la mayor cantidad de repeticiones, 3, 2, 1, va. Va. Tratamos de hacer la mayor cantidad de repeticiones. Tratamos de hacer la mayor cantidad de repeticiones. Vamos con tríceps, 2, 1, bajo, intensidad, vamos. Listo. Último ejercicio. De esta tercercería, al final es 4 segundos, va. Vamos a tomar un minutito. Descanso. Antes de arrancar, última serie con todo. Aprovecho y tomo un poquito de agua. Si esto es muy suave, puedo reducir los 20 segundos a 15, a 10, depende de la condición de cada uno. Así que voy a poner ya de vuelta por última vez el cronómetro en cero. Aguantamos 15 segundos más. Y arrancamos la última serie. Listo. Vamos a poner pila a la última. Vamos con todo. Arrancamos. Vamos. 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 10 segundos. 10 segundos. Vamos. 3, 2, y arrancamos. 1, 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 2, y arrancamos. Para menor, eliminamos. Eso es lo que vamos a trabalhar. 5 segundos, vamos, una de drive y una de revés. 10 segundos, vamos con los saltos, 3, 1, vamos. 10 segundos, vamos con el tazer, ya estamos en lo último, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, Gracias. Vamos a la última. En el lado. Dos, uno, ¡ah! Bien, tiempo, terminamos con las series, tomamos un poquito de agua. Caminamos y vamos a terminar elongando. Acuérdense, me estoy agitado. Recuerden que esto es para mejorar la condición física. No apuntamos tanto a la parte técnica en esta parte y con una sola vez que lo hagamos no nos va a alcanzar. Así que tratemos de, que volvamos a remarcar, seguir con las rutinas, las clases que sube el club, para estar más o menos entrenado y en condiciones para cuando volvamos a las canchas. Vamos a alongar un poquito. Vamos a arreglar con gemelos. Vamos a estirar. Quince segundos. Cambio de pie. Descanso. Vamos a hacerlo de vuelta. Quince segundos otra vez. Con cada uno. Cambio de pie. Cambio de pie. Cambio de pie. Ahí va. Vamos a poner. Cuadríceps. Si puedo mantener el equilibrio. Si no me puedo tomar de alguna silla. Ya. Vamos a poner el otro. Bien. De vuelta. Quince segundos más. Bien. 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 Otra vez. Cambio de pie. Voy al piso. Vamos a hacer. Tirar. Un poquito de liqueo. Vamos a hacer. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Voy a cruzar un pie y voy a tratar de llevarlo al picho. Voy a estirar un poquito el tríceps, que me puedo agarrar. Si no, lo llevo atrás. Última. Bueno, muy bien. Espero que les sirva, que podamos hacer otros dos o tres veces por semana, depende de cada uno, con mayor intensidad, menor. Y recuerden la plataforma del club para seguir todos los videos. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!